Nosotros, la persona llega y hace su trámite normal hasta que se le paga al proveedor, se le entrega el material. Pero nosotros no se lo entregamos, ellos tienen que ir por él a la ferretería. Nosotros le mandamos el pago a la ferretería y el ciudadano va a ir a poco. Ya no sabemos cuándo, ni a qué hora, ni cómo, ¿verdad? Pero el ciudadano va a ir a ver. Delegada, todo lo que expuso en su primer año de gobierno como delegada de Bienestar Social en Playas de Rosarito, cuando se dice discapacidad, problemas con discapacidad, las personas piensan que las piernas o algo físicamente, pero hay autismo, hay otro tipo de discapacidad. Le falta darle al gobierno federal, estatal, municipal sobre eso. Mucha gente no sabe ni se entera y hay muchos, muchos niñitos que nacieron con autismo y no saben cómo hacerle y que aplica. Sí, pero mucha gente no sabe. A ver, si nos puede, por favor, este, para divulgar. Ahorita le vamos a pedir que nos mande el listado y en lo que platicamos, le pasamos todo el listado de los que sí califican. ¿Ok? Pero va a ser todos, ¿eh? Todo tipo de discapacidad. ¿Ok? Entonces, dile al federal o a gente que nos envía el listado. Porque como es un programa que no es federal, somos apoyo y pues la joven que dio los 50, pues bastante apoyo. Entonces, al llenar el formato lo que haces es que tú eres la tutora y el apoyo llega a nombre de la mamá, tía, abuelita, de la persona que va a poder ir a cobrar con la tarjeta porque pues se hace el depósito. Pero sí está dentro del programa ahorita los niños que son detectados con autismo. ¿Podría tener los requisitos ahorita? Porque es que me preguntan a mí como reportera, madres que tienen... Lo que tú sabes que te dije ahorita, el diagnóstico médico me diga que tiene discapacidad permanente. El diagnóstico médico es lo más importante, su credencial que traiga el domicilio de Playa de Rosarito si va a venir a esta delegación, si no puede acudir a cualquier otro domicilio con su credencial correspondiente y una copia de su comprobante domicilio. Entonces, con eso es todo lo que se pide. Sí, es que hay muchas personas delegadas que desconocen este derecho a los niños porque tienen que pagar terapias, medicamentos, medicamentos y pues mucha gente no sabe y me ha estado preguntando. Por eso aproveché ahorita el espacio, delegada Mayra Robles Aguirre, sobre... Es súper importante porque sí les sirve mucho. Ese apoyo para lo que dices tú, para las terapias o para medicamentos es súper importante para los niños. ¿Cuánto se les da si tienen el monto a las personas con discapacidad para que se vayan ellos dando una idea de la ayuda? 2.800 cada dos meses. Sí, porque muchísima ayuda a esas personas que nos estuvieron preguntando. La delegada ya les despejó las dudas y también a las personas que no sabían que los que tienen autismo también es una discapacidad permanente. Sí, 2.800 porque acuérdate que la delegada les dijo que estaban muy contentos porque en el primer apoyo que les va a llegar les van a depositar 5.600 pesos. Sí, se apuntó, pero en este programa sí se los unieron porque en los otros es tu apoyo y el que va del mes y etc. Pero en este programa de discapacidad sí les juntaron y les van a llegar 5.600 pesos. Sí, seguimos con mi coro y luego, ¿por qué llegará? Delegada, es una pregunta nomás. No sé ustedes qué estrategia o qué plan tengan para dar de seguimiento a todos esos apoyos. Son diversos, yo sé, los entregan. Porque si no más sabemos, hay mucha gente que a veces está muy bien y va en pie del apoyo y se lo van. No, 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 no. No, 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 no. O como dijo usted hace rato, yo voy la palma de la carretería y ya no sé si la gente lo recibió o no. No, pero nosotros vamos y visitamos. O sea, no nada más es que llegan y piden ni de edad. Claro que si se hace el estudio socioeconómico y nos tiene que traer las fotos del daño, las fotos de su casa y nosotros a algún servidor vamos a verificar desde diciembre de la hora y que realmente tenga la necesidad. No, si se verifica. Gracias. Buenos días, felicidades. Bueno, pues nos conocemos hace años, primero que nada, somos amigos y bueno, todos sabemos de tu vocación de servicio y qué bueno que estás en un área en donde tienes todo este equipo y toda esta posibilidad de apoyar a la población vulnerable. Mi pregunta sería en relación a este aspecto tan importante de la mujer que independientemente de la situación de que esté desamparada siendo madre soltera, pues hay muchos otros aspectos que la ponen en desventaja. ¿Cómo determinan que esta mujer que está pidiendo el apoyo es una madre soltera o que no tiene apoyo? Porque hay divorciadas, divorciadas que tienen convenios que no son cumplidos o mujeres que eventualmente no han podido llevar a cabo su divorcio. Y entonces, ¿cómo determinan? No porque vayan a falsear la situación, sino porque precisamente es posible que les pudiera hacer falta ese apoyo cuando en realidad sí les hace falta, si lo necesitan. Bueno, bueno, de repente sí hay personas o hay mujeres que llegan y dicen que son solteras, pues, que están casadas. Sí, pero sí votan, porque sale del visto civil, sale que están casadas, claro, que sí se hace una investigación o cuando le hablan. O cuando le hablas, simplemente abajá, abajá su teléfono y le dices, ¿está la señora Panchita? Sí, Panchita. Sí, ¿quién habla? Ah, pues hablamos del gobierno. Yo soy bonita. Habla a su esposo, ahorita se la conmigo, ¿no? Pues ya, ya. ¿Verdad? Y a otro no, porque es el esposo y este es un programa para madres solteras. Entonces, sí nos damos cuenta y desgraciadamente sí se les carcelan el apoyo porque, pues, el requisito es, el primer requisito es estar sobre no tener pareja, no vivir en unión libre con nadie, no tener el novio. Pero nos hemos dado cuenta porque a veces el novio las lleva a recoger la tarjeta y van agarrados de la mano y salen juntos abrazados y les decimos, híjole, pues, ¿no? Porque tienes que ser madre. Delegada, el otro punto que tocó aquí el arquitecto, las que no están divorciadas, que no se pueden por recursos económicos o por X o Y, ¿cómo le hacen para ayudar a esas madres solteras que siguen casadas? Pues, mira, yo creo que también tiene mucho que ver a criterio, ¿no? Hacer, de veras, si llega el caso, nos responden y podemos verificar que es cierto que la persona está separada. Claro que podemos apoyar. Claro que sí. Nada más que uno tiene que revisarlo y tener el criterio, ¿verdad? Decir, a ver, vamos a ver si es cierto. Luego nos damos cuenta. ¿No se llama acá? Sí. ¿No se llama? Sí. ¿No se llama? Sí, es cierto que se mandaba contando, tuvimos el programa de entrega de tenis y mochilas, que fueron, ¿vale? De uniformes, ¿cuántas? A ver, Cati, ¿cuáles quedan los uniformes? ¿Cuántos uniformes entregamos en los alitos? Nosotros tenemos los mil, mil vales de uniformes, por 600 pesos cada vale. Entonces, fueron mil niños beneficiados con su vales de uniforme en playas de Rosarito, y cuatro mil mochilas y cuatro mil pares de tenis, que fuimos a entregar personalmente a cada una de las escuelas. Lo que nos corresponde, porque fue un trabajo en conjunto con el sistema educativo, el sistema educativo entregó una parte y nosotros entregamos la otra. Lo que nos corresponde a nosotros fueron cuatro mil pares de tenis y cuatro mil mochilas. En 14 escuelas. En 14 escuelas de Rosarito. Y pues tratamos que a todos los niños les tocara. Y ahí fue donde también pudimos constatar que les están llevando a los niños su desayuno califico, con el programa de Pinta Llena Corazón Contento. Ese es el programa para el alimento que se les da a los niños en la escuela, por parte del gobierno del estado. Que también es un programa que creó la gobernadora Marina del Pilar, donde ella quiere que todos los niños tengan un alimento calientito, por lo menos una vez al día. Porque sí, en algunas situaciones, es el único alimento que come el niño. ¿Viste a mí? María Libra, sé del programa también de despensas buenísimas que están llevando a cabo. Sé que han estado ustedes dirigiendo a las colonias, a los lugares más vulnerables. Y eso me da mucho gusto, porque a veces se entregaron las despensas, pero nada más la gente que podía venir y la gente que no podía venir, pues se quedaba sin nada. Bueno, ahorita yo sé que ustedes se trasladan a lugares más remotos, pero mi pregunta es si ustedes organizaron de alguna manera que a estos lugares periódicamente se les esté, por ejemplo, cada trimestre, de seguro que tenga su despensa, o cada quince días, o cada mes. Sí, nosotros hacemos el recorrido, obviamente creamos nuestra ruta, empezamos por la zona norte, toda la zona del Clan Libertador, pasamos también por la zona centro, que hay algunas colonias que lo requieren, como la Bolsa, como la Morelos, las colomas de los Salitas, el 7 de agosto para allá atrás, los más decoronados, la Mazatlán. Las zonas centro también se cubren, nos vamos hacia la Primotapi, la zona Sur, desde el Rancho 40 en adelante, volcanes, por acá, todo por la barca nos vamos hasta abajo hasta Santa Índida entonces ya sabemos nosotros porque como les comentaba afortunadamente hemos caminado por todos los alitos a lo largo de nuestra vida y el equipo que tengo pues también es que es pura gente que ha vivido aquí en Los Alitos siempre, que conoce el territorio y que sabemos publicar e identificar donde está la gente con mayor pobreza y la gente también los identifica ya los conoce, entonces ya saben y llegan, oye, Mayra en Colonia en la calle, tal y tal no han pasado, o no han ido ah no, pues rápidamente los atendamos y vamos y los visitamos a veces si tardamos y dicen ay pero por qué no vienes y me traes cada mes o cada quince días es demasiado la gente que había, o sea somos más de ciento veinte mil habitantes y nosotros entregamos cinco mil doscientas despensas al mes pues en realidad este, si son bastantes pero todavía nos hacen falta alcanzamos a la vuelta pero a veces hay lugarcitos que todavía se nos quedan y sería hasta la otra vuelta igual la gente que acude a la delegación por su apoyo a la canasta básica ahí se lo damos ahí hay canasta básica en existencia para la gente que va directamente a la oficina porque yo sé que hay gente que la canasta básica que entregamos ese va a ser el alimento de todas las cosas es yo Gracias.